De modo que tú preguntas, ¿cómo podría ser Jesús completamente hombre, permaneciendo a la vez completamente Dios? Algunas cosas deben de ser tomadas por fe, confiando como niños, debemos de venir a Dios simplemente creer. Y la sabiduría de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahora como entonces, hará que los hombres verdaderamente sabios sigan buscando al Salvador y lo encuentren a través de la fe. Hoy llegamos hasta Belén, la estrella nos dio a salir. Al fin, el Hijo de Dios, encontramos ya para lograr. Si somos obvios en verdad, le abrimos nuestro corazón. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Y el cielo vino a seguir. Y creo que Él reinará, y todos le conocerán. Y al que creer, le salvarán. Creo en Él, creo en Dios. Hoy venimos a ofrecer, por hoy tiempo y mira para el Señor. Si somos obvios en verdad, le conocemos su dignidad. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Y creo que Él reinará, y todos le conocerán. Y al que creer, le salvarán. Creo en Él, creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. Creo en Él, que Cristo es el Hijo único de Dios. ¡Gracias!